Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravilla de Dios. José tuvo un sueño. Los roperos son museos de sueños rotos. Vestidos que compramos con la esperanza de tener una ocasión especial en la que usarlos. Zapatos que nos ponemos una sola vez. Y esos conjuntos que casi nos entraban. Pero los compramos igual pensando que perderíamos un par de kilos y nunca lo hicimos. Hace poco tuve que hacer lugar en mi atestado ropero. Mientras descartaba despiadadamente prendas que eran muy viejas o que ya no me quedaban. Encontré el vestido. Lo había comprado hacía 15 años porque era la prenda perfecta para una ocasión especial. Aunque en el momento no lo necesitaba, lo compré porque hacía sentir joven, delgada y atractiva. Al pasar los años, lo usé una sola vez. Pero era tan hermoso que lo guardé. Pensando que con seguridad habría otra ocasión en que lo volvería a usar y volvería a sentirme joven, delgada y atractiva. Pero, al estudiarlo, hace unos días me vi forzada a admitir que mi vestido maravilloso no solo había pasado de moda, sino además ya no quedaba bien en mi cuerpo de mediana edad. Lloré mientras ponía el vestido, todavía hermoso, en una bolsa para llevar a la tienda de segunda mano. Lloré por los sueños que nunca se hicieron realidad, por las veces en que quise sentirme joven y atractiva, por esas ocasiones que nunca llegaron. La vida está repleta de sueños rotos y ese vestido era un símbolo de los míos. Y recuerdo a otra persona que también tuvo sueños rotos, José, el soñador, el hijo preferido de su padre, Jacob. Con seguridad, José lloró cuando sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Debió de haber llorado, aunque sea internamente, cuando la esposa de Potifar mintió sobre él y lo pusieron en la cárcel. Pero, a pesar de las decepciones y las injusticias, no le dio la espalda a Dios. Con el tiempo, Dios usó los sueños de José de una manera mucho más grande de lo que él había imaginado, para salvar a una nación entera de la hambruna. En el proceso, Dios le dio a José nuevos sueños y nuevas realidades mucho más audaces. Ser primer ministro de Egipto, salvador de su propia familia y poder, finalmente, reunirse con su amado padre. De la historia de José, aprendamos que Dios está interesado en nuestros sueños. Y también que sus sueños son mucho más grandes que los nuestros. A veces, Dios demora el cumplimiento de nuestros sueños para que pueda ocurrir un bien mayor. Al llorar por mi vestido, me di cuenta de que los sueños de Dios para mí siempre han sido más grandes que un vestido. En incontables ocasiones, Él ha tomado mis sueños rotos y los ha usado para el bien de otros y para su gloria. Entregar mis sueños a Dios es lo más seguro para mí. Querida amiga, que este día podamos entregarle a Dios todos nuestros planes, sueños y anhelos. Y Él hará su obra maravillosa que nunca falla. Tengan un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!